Soy Tampaba. Llevo como ocho meses viviendo en este edificio y recién hoy día caché que mis conserjes se burlan. Ves que saco a pasear a mi perro. Bueno, para los que no lo conocen, esta sensualidad... El poto. Sí, le puse poto. Le puse así de cariño. Mi potito más lindo. Y hoy día, cuando íbamos saliendo al paseo, caché que mi conserje, al igual que hace como mil meses, me dice así... ¿Va a pasear al poto? Como para mí era tan normal, recién hoy día me cayó la teja. Sí, voy a pasear al poto. Y caché que después me dice... ¿Bien loco su poto? Yo sé que es loco mi poto. Pero yo hago mi mayor esfuerzo por controlarlo, ¿cachá? No, 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 no